Caminando voy, salto fronteras, derribando muros que ciegan las ideas Voy sin correr, sin documentación, cantando siempre mi propia canción Oh, 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 buscando siempre algo mejor Oh, 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 sentir distinto de corazón, semilla rebelde por condición Vivo sin Dios y sin cadena, voy caminando por el mundo por bandera Caliente al sol, en carretera, aquí ni allá, nadie me espera Voy sin rumbo, no sé de dónde soy, sigo mi camino escuchando la razón Voy escapando con poco que pillar, tiro pa' delante sin temor a resbalar Oh, 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 entre lágrimas tengo mi rincón Oh, 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 calles que quedan en mi interior, semilla rebelde por condición Vivo sin Dios y sin cadenas, voy caminando por el mundo por bandera Caliente al sol, en carretera, aquí ni allá, nadie me espera Por la noche salen dos, a dos horas y tu calor Sucias calles y arcos, aquí dejo parte de mi corazón Otra noche salen dos, a dos horas y tu calor Sucias calles y arcos, aquí dejo parte de mi corazón Es así, haz esta vida, por mil noches y menos días Es así, haz esta vida, será una buena despedida Es así, haz esta vida, por mil noches y menos días Es así, haz esta vida, será una buena despedida Es así, haz esta vida, por mil noches y menos días Es así, haz esta vida, será una buena despedida Es así, haz esta vida, será una buena despedida